Luego que el director del colegio Fátima Edilberto Calle acusara a los docentes Roberto Rosillo Cueva y Chelson Flores Alama de un presunto chantaje sexual a una alumna de este colegio, los profesores involucrados en conferencia de prensa se defendieron de estas serias acusaciones, asaltando que el director del colegio Fátima obliga a sus alumnas a grabarse entre ellas y luego presentar el audio como gran prueba para dañar a las personas. ¿Y por qué las niñas que están aquí, las niñas que en su cara le han dicho a Tabara, le han dicho, señor, la subdirectora, el director, me están pidiendo que acuse al profesor Nicholson, me están pidiendo que acuse al profesor Rocío, no lo han dicho ahorita, no lo han dicho hace dos días que sucedió la investigación, lo han dicho desde el 4 de noviembre del año pasado, Carmen Sánchez ha tapado todo esto, Beto Calle dice grábense, se graban entre ellas y lo ofrece como prueba, ¿qué prueba es eso? Los profesores presentaron las declaraciones de una alumna que supuestamente involucra a la subdirectora del colegio Fátima para hacerles firmar un papel con la finalidad de involucrarlos en acosos sexuales. El mes de noviembre la subdirectora a mí me llamó y me dijo, hija, para que me ayudes con un favor, y yo le dije, mis, pero qué favor desea usted de mí, y me dijo, nada, hija, simplemente que me firmara su papel en blanco, y yo le digo, mis, su papel en blanco, y qué va a decir ese papel, y ella me dijo, ah, el papel va a decir que el profesor Nicholson a ti me posaba, te tocaba los senos, te invitaba al hotel y te enamoraba, y yo le digo, mis, todo eso quiere quedarme en un papel, me dice, sí, porque con la denuncia que le tienes de la antigua chica, y con tu denuncia, ya ella no sale de Río Seco, porque él ya está en Río Seco. Por su parte, el profesor Roberto Rosillo, que cuestionó al director de educación, Pedro Periche, premiar a Edilberto Calle, dándole el cargo como director del Fátima, sabiendo que hay una resolución que impide ejercer el cargo de docencia, los presuntos casos de robo de dinero, los colegios que ha venido trabajando, sostuvo. Copia de estas resoluciones, donde lo sancionan, donde lo sancionan a Edilberto Calle, y él no puede ejercer la docencia. ¿Cuál es la última, la última? Del Ministerio de Educación, 4252, cogido la plata de los colegios, y Pedro Periche es culpable de esto, aquí estará para esas cosas. Estas son resoluciones de destitución, destitución de Beto Calle, de Edilberto Calle. ¿Por qué lo tiene el director en el colegio, nuestra señora de Pátima, un colegio en Pilar? Hay que resaltar que ambos docentes han sido suspendidos y puestos a disposición del UGEL Piura por este bochornoso caso que ensucia al sector de educación.